Bueno, hoy traemos las tendencias para Primavera-Verano 2012, veamos. Las tendencias de moda de la Primavera-Verano 2012 llega cargada de transparencias y encajes. En la moda femenina viene con más fuerza que nunca. Al llegar esta temporada, empezamos a ver ropa más ligera y los luz se hacen más cómodos y manejables. Con la llegada de los primeros rayos de sol y temperatura más cálidas, se dejan a un lado las pieles que tanto se han llevado en la temporada de invierno, pero sin abandonar la tónica de estampados animales. En la pasarela lo más destacado son vestidos, faldas largas, también conviven los pantalones pitillo y de campana. Lo que antes eran polos opuesto, ahora se atraen, las modas van y vuelven, por ello siempre es necesario tener un fondo básico de armario. La tendencia para esta temporada es color a pleno, mucha textura, estamos con los vestidos cortos, las faldas cortas, la sastrería, tanto arriba de remeras como arriba de vestidos, mucha mezcla. Bueno, para esta temporada de verano, Cosuico propone, como siempre, una colección muy arriba, muy alegre, súper ecléctica, porque verdaderamente conviven muchísimas tendencias. Es como que siempre con el equipo de diseño nos sentamos a pensar cosas que exploten, que generen. Y bueno, un poco la verdad que, si tengo que resumir, porque es muy difícil resumir tanta spread de propuesta, la verdad que te tendría que decir que un poco la explosión que nos destaca este verano son los colores y las texturas. Además, una línea muy dulce, relajada e inocente, impulsada en el estilo de los 70, con una expresión bohemia donde se unen los estampados florales, la seda y el crochet, con una armoniosa mezcla de algodón y otras telas suaves, arayas y cuadros. Mira, lo más fuerte en lo que yo, digamos, le recomiendo a la gente para vestirse, es un poco la mezcla de todos los estilos. O sea, me divierte, por ejemplo, algo súper arriba y como parte, como un top, y bajarlo con algo más trash, más relajado, como para no estar tan cocoliche, pero sí jugarse el color, jugarse a los flecos, a los galones, a los accesorios, a los bordados tipo de lana, como podrán ver acá en ciertos productos. Pero me parece que la mujer está como muy chic, muy glamorosa, muy arriba. La verdad que tanto para el día como para la noche es como que por momentos no encontrás mucha diferencia. Si el año pasado el color morado destacaba sobre el resto, ahora le toca el turno a los colores mostaza, camisas, camisetas y yorses. Sobresalen del resto con este atrevido color. Se le suman los colores vivos, una mezcla audaz de colores brillantes. Se manifiesta en el color exótico de las frutas y las llamativas flores. Tenemos como toda nuestra paleta de colores más básicos, más medios, que podría ser la línea de los nudes, los tierra. Aparece muy fuerte el blanco. El blanco como que aparece en todo, en puntillas, en vestidos, en denim. También la mezcla del blanco acompañada a la vez con colores. Y de repente por ahí tenés prendas que tienen estilos más tradicionales y lo que hacemos es cortarlas con bordados con colores fuertes o fluo. El fluo es como un detalle que digamos que decora toda la... Le da como esa impronta de detalle final a todo esto que está bueno, que es el rock, el color, el brillo. Y bueno, también es impresionante como aparecen los dorados. Bueno, señores, ahí vimos las tendencias que se aproximan para que usted esté al día en la moración, ¿no? Así es, mía, yo tomaré cuenta todos esos consejos y me encanta esta temporada, que es una temporada fresca, cálida, los colores, las flores, todo. A mí que me gusta andar acá sin cuero, imagínate, y ahí viene el calor, hay el amor, en colale.